El tema que nos dice, señoras y señores ya lo dijo Jesucito, subido a la clave de Jesús Linares Señoras y señores vamos a bailar ahora, algo sabroso de Guarachica en México para bailar y gozar El tema que nos dice, así cerramos el aniversario de Siboney Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Que lloran en la guitarra, Borrito sin futuro, Borro su bancada, hijos hermanos de Setolucuita El yo que me hice, Lalo Walter 3 en la polvorilla Dice, dice, hoy, dice, llegó la banda chinera de la Meche Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Señoras y señores, mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó, y mis hermanitos lloraban de dolor Que lloran en la guitarra, Borrito sin futuro, Borro su bancada, hijos hermanos de Setolucuita El yo que me hice, Lalo Walter 3 en la polvorilla Dice, dice, hoy, dice, llegó la banda chinera de la Meche El de Grito y su congolete, el pequeño Brandon, el piño y la banda de Gésito El ayun, la banda de Ciudad Lalo, Gaby Mamel